No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Mónica, a mí no sabes qué gusto me da tenerte en un lugar común. A mí también. Contigo hay amistad, hay complicidad, hay muchas conversaciones. Y disfruto mucho poderse las ofrecer hoy al público. A mí también. Además nos conocimos en una conversación televisada. Y de ahí ha nacido una amistad. Y eso es muy afortunado. Y ahora si contamos el fondo del asunto, éramos vecinos en una revista. Exacto. En aquella te acuerdas en época. Sí, claro que me acuerdo. Desde entonces me educaste a leerte con alguna regularidad. Luego me di cuenta que tu obra era larga. Déjame comenzar la conversación con esta vivencia dolorosa que acabas de enfrentar, la muerte de tu padre. Te habíamos invitado hace algunas semanas, justamente entraste al hospital con él. ¿Cómo se vive desde tu piel esta experiencia? Teniendo un padre como el que tuve, me parece hasta difícil conjugar en tiempo pasado. Porque mi padre cumplió 90 años en febrero. Y nos acostumbró a que allí estaba siempre. A una larga vida junto a todos. Además un padre muy padre de familia. Él se quedó huérfano a los dos años. Hijo de inmigrantes que llegaron a la zona de Tapachula a poner fincas, cafetaleras. Gente del norte de España, de Santander, de pocos recursos, movidos por un sueño. Y bueno, yo hice tema de eso en una novela Café Cortado porque siempre me admiró. ¿Cómo habían hecho esta empresa, esta aventura? En fin, mi padre a mí siempre me admiraba que él, no habiendo tenido un padre, porque a los dos años es no haberlo vivido, fue tan padre para sus hijos en el sentido de ser apoyador de los sueños de cada quien. Nunca fue un obstáculo. Fue alguien con quien dialogué mucho y las grandes decisiones de mi vida siempre las confrontaba con él. Me parecía que él tenía un equilibrio muy particular entre la sensatez, la parte lógica. Él fundó un negocio y sabía hacer eso muy bien. Y entonces mi parte científica yo la combinaba muy bien con él. Pero también era un hombre que apreciaba el arte y que sabía como negociar entre la parte atrevida y soñadora y la parte sensata y terrenal. A ver, tú debes ser una mujer que en modos, en trato, es dulce y apacible. Pero cuando uno lee tu obra y cuando uno conoce tu biografía, es posible darse cuenta que hay saltos, grandes saltos, muchas reencarnaciones, muchas reinvenciones. Ay, qué bueno, que no soy solo una cosa. ¿Cómo vivió tu padre esa mujer tan, digamos, de cambios, tan dedicada a escribir como oficio que rompe con más de un molde tradicional en la familia, en la forma de construir pareja? Sé cómo la vivió por un poema que me escribió. ¿Escribió poesía? Yo creo que a mí me gusta escribir porque él tenía una máquina de escribir y el sonido de su máquina, taca, 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 y a verlo, él la tenía en su oficina. Entonces a mí me fascinaba la idea de los escritorios, las máquinas, los clips, las engrapadoras, ese mundo de sellos, me volvía loca. Las papelerías y mi padre escribía cuentos que yo nunca leí, pero él hablaba de que le gustaba escribir. Tenía como a Hemingway, los escritores norteamericanos de los 50s, también como algo que le llamaba la atención. Y me parecía que era un sueño que él nunca quiso. Tradujo poemas de Carver, que a mí me encanta como cuentista, y él se puso a la tarea de traducirlos como a los 80 años y me los enseñó. Y entonces le decía, yo creo que esta palabra no es la correcta. Y me encantaba que ya jubilado se estuviera dedicando a eso, a traducir poemas, y por ahí me enseñó algún poema que tenían que ver con ese momento, los había escrito en ese momento de su vida, que revelaban algo de él, algo que a veces es difícil como hija, entrar en esa cabeza de un padre poeta que está abriendo una parte de su espíritu que tú no has tocado, conocido. Fue muy interesante. Y este poema que me dedicó que se llama La impuntual. Ahora, con su muerte lo he vuelto a abrir así como una joya, porque soy impuntual. De milagro llegué a tiempo, Ricardo. Está el público muy contento. Tengo fama impuntual, porque siempre creo que da tiempo de más. Soy optimista en el sentido de que en esta Ciudad de México va a dar tiempo de muchas cosas, lo cual la vida me va mostrando que no. Entonces, este poema que me dedica mi papá es La impuntual, pero por estas razones. Y entonces me doy cuenta que él ha percibido siempre que yo soy inquieta, que quiero estar aquí, allá, que quiero también disfrutar a la gente, estar bien con la gente. O sea, que estar como en un tono más bien alegre con la vida y que la impuntualidad es una consecuencia inevitable de cómo soy. Y ese me parece un acto de amor de mi padre. La próxima vez que llegue tarde a algún lugar te voy a citar. O a tu padre. La cantidad de obra que has coleccionado es impresionante. En México hay escritores de todo tipo, pero tú eres de alguien que se ha dedicado seriamente a escribir y a producir mucho. Hay incluso años muy febriles, tú lo estás publicando con enorme frecuencia. ¿De dónde viene ese motor de Mónica Lavín, que no puede parar en escribir? Ay, eso me gustaría saberlo yo también. De que una vez que lo decidí, porque me costó trabajo, era bióloga y estaba ya a punto de irme a mi maestría. Y tenía como una vida muy convencional, como tú dijiste, o sea, haciendo un camino muy armado. Aunque la biología no es tan convencional, pero previsible, previsible. No la oscuridad y va a ver cómo diablos te va. ¿Qué tan previsible como para tener la camioneta, los perros, los niños? No, económicamente nunca previsible. Ese no fue un motor que me moviera nunca. Desafortunadamente, el dinero sí importa. Sí, ayuda, ¿eh? Pero eso era parte de lo que se hablaba en la casa. Haz lo que tú quieras hacer. Quizás porque mi madre quiso ser pintora y mi padre quiso ser escritor y no lo fueron. Hicieron un negocio y nos dieron una buena vida. ¿Se sacrificaron para que ustedes pudieran, para que tú pudieras hacer de tu regalada vida lo que hicieras? No sé si lo pensaron como sacrificio porque nunca lo he vivido yo así de parte de, nunca lo viví de parte de ellos así de, sino les gustaba vivir bien también, los viajes, eso que nos enseñaron a nosotros también a disfrutar mucho el viaje. Pero, no, era previsible el camino de la biología en tanto te especializabas, ibas a hacer una maestría, un doctorado, trabajar en un tipo de investigación. El camino, yo creo que era bastante, bastante claro si dabas los pasos atinados. En cambio, en la escritura, ¿cuáles son los pasos atinados? Publicar mucho tampoco es un paso atinado. ¿Los temas que elige? Puede ser o no puede ser. Y yo empecé publicando cuento, que es lo que más me gustaba porque además era mucho más preciso, una fórmula más matemática me parecía. Menos riesgosa porque la novela te puede salir en las muchas palabras. Y llenarla de demasiadas palabras. Y el cuento no. Tus textos, los que te dieron a conocer, en varios aparecen dos temas frecuentes. Las amigas y los viajes. Ajá. ¿Cómo se vuelven personajes los viajes y las amigas de tu literatura? Y ya quiero que se vuelvan otra, que siga, la que siga, que todavía no la estoy ni escribiendo. La amiga que siga, el viaje que sigue o la novela que siga. Las tres cosas juntas, pero las amigas y el viaje ya estuvieron. Ahora quiero que sean parte de una novela que haga que vuelvan a tener sentido en otro momento de la vida. Y quizás no lo escriba, es como una idea que tengo. Pero es que las amigas, las amistades, hombres, mujeres, son tu elección, es tu primer ejercicio de libertad. Es el más claro ejercicio de libertad. ¿Cómo te identificas frente al otro? Algo hay que te hace que compartas tus días, tus palabras, tus silencios. Porque cuando eliges amigos, no es tanto que eches un rollo cuando eres muy niño. Los silencios se saben compartir y se teje una complicidad a base de lenguajes y maneras. Hay más complicidad en el silencio que en la palabra. Ah, estoy segura. Para lo bueno y para lo malo. Y eso es lo difícil de aterrizar en la escritura. No el diálogo, sino el silencio. O el silencio detrás del diálogo. Si te ganan a la editorial un libro con puro silencio, no sería negocio para ellos ni para ti. No, no, no. Te dejan en el silencio. ¿Cuál es el libro tuyo que tiene más silencio? ¿Te parece si vamos a corte y regresamos? Sí. Voy a poner aquí una, al fin, una hipótesis. Ok. Yo la peor estaba cargada. ¿Sí? ¿Crees que está cargada así? No de tu parte, sí de la época. Ok. Empezamos a hablar de Sor Juan Inés de la Cruz. Seguimos en Nuevo El Lugar Común. No se vayan. Estamos de vuelta en Nuevo El Lugar Común con Mónica. Mónica, qué gusto tenerte aquí. Creo que el auditorio ahora entiende por qué este enorme aprecio que el humilde conductor tiene por usted. No, no, es mutuo. Yo la peor es una novela de una Mónica Lavinia escritora ya madura en más de un sentido. Fue un gran paso en tu historia, en tu biografía literaria. Te ruego que nos cuentes un poco de dónde vino tu interés por Sor Juana, por qué arrojarte una novela biográfica y por qué con un personaje tan controvertido. Y fíjate que fue algo totalmente inesperado lo que ha pasado con el libro. Primero vino de algo que a lo mejor lo juzgas banal, aunque yo sé que nuestra pasión por la gastronomía no nos parece banal. Pero fue en un viaje por Canadá como periodista de gastronomía, porque yo lo que quería era hacer el viaje. Y era de costa a costa. De costa a costa, fíjate, de Halifax en el Atlántico a Vancouver en el Pacífico en un tren, el transcanadiense, con chefs que iban preparando comida para periodistas de todo el mundo. De ahí salió una novela que se llama Despertar los apetitos. Pero fue una experiencia sensacional. Y dentro de eso, ya me quería ir yo por la gastronomía. Ana Benítez Muro era una de las mexicanas que iba, experta en cocina virreinal. Y le rindo un homenaje porque Ana falleció. Cuando regresamos del viaje me dijo que dirigía una colección y que quería que yo escribiera el texto para el recetario de Sor Juana que se encontró en el convento de San Jerónimo, que ella había... Sor Juana Inés de la Cruz, además de hacer poesía, ¿tenía recetas de cocina? Mira, se le adjudica a ella. Es un recetario que está precedido de un poema de ella y cerrado por un poema de ella. Seguramente la recopiló. Porque fue mi pregunta también, ¿cómo? Sor Juana picando cebollita y probando de... O sea, ¿cómo? Sor Juana moviendo el cucharón. ¿Por qué no? Y de ahí, de esa pregunta de, ah, persona, Sor Juana, persona, que... Mujer de carne y hueso. De carne y hueso. ¿Qué probó en su infancia? ¿Cómo era la casa de su infancia? ¿Qué se cocinaba con estos abuelos andaluces? ¿Con la cantidad de esclavos negros que tenía su abuelo? Con las mujeres indígenas, que eran las que estaban en la cocina, en un lugar como las inmediaciones de Amecameca y Nepantra, que conejos, la bruma, los hongos. O sea, toda esta parte culinaria me llevó a querer saber quién fue, cómo fue su tiempo, qué decisiones tomó y cuáles no tomó. El título de esa novela geográfica a mí no deja de llamarme la atención. Que Sor Juana la tenemos tanto idealizada. Es la mujer del billete de los mil pesos. De doscientos. De doscientos, perdón. Cinco de doscientos a mil. Merecería la de mil, perdón, de doscientos pesos. Allá, lejos. Es Sor Juana la mejor y tú decides ponerle yo la peor. Porque se lo robo a ella. Puro hurtar esto de escribir. Es que ella escribe con sangre cuando renueva sus votos, ¿no? Muy cerca del final de su vida, a los 25 años de estar en el convento de San Jerónimo, cuando ya la tienen... Arrinconada. Arrinconada, ya se deshizo de todos sus libros, es controversial si fue voluntario o no, hay diferentes opiniones. La novela se va por uno de los caminos o de la Sor Juana que quiere construir. Y ella firma con sangre yo la peor del mundo. Y me parecía que yo la peor era tan... Porque esa era la pregunta. Una novela, creo que detrás de toda novela y de todo cuento hay una pregunta esencial que uno intenta responderse. Y mi pregunta era, ¿de veras pensaba que era la peor? ¿Y de veras dejó de escribir siendo la peor? Eres una observadora de biografías. Y bueno, así como yo la peor, está yo el mejor. Y está este texto formidable, México contemporáneo, un panorama de creadores, donde hiciste entrevistas a creadores de esta época. Sacando como con un pañuelo ilustre el cristal. Están desde Alondra de la Parra, Daniel Jiménez Cacho que estuvo por acá, Gael García Bernal, Jorge Volpi, Rafael Cauduro, el pintor. A ver, esta lista de los yos mejores, ¿cómo salió, Mónica? ¿De dónde viene este texto? Yo quería que hubiera una diversidad de disciplinas. Por esto, porque me gusta meter las narices en las vidas de los demás. ¿El texto para viajar? Para viajar y en las pasiones de los otros. Siempre me intriga cómo descubre cada quien su pasión y cómo camina una vez descubierta esa pasión. Entonces, yo quería saber de los arquitectos. Que me parece que además en este país la arquitectura es brillante, audaz. Entonces, la gastronomía, los chefs, mexicanos que, la premisa era mexicanos que ya tuvieran un papel incluso internacional, una presencia internacional. Diferentes disciplinas, no los ya muy mayores. Ni muy consagrados. Ni con los emergentes, sino tomar como la mitad en el centro del cucharón para que pudieran decirme, incluso de sus equívocos me pudieran hablar, o de sus grandes retos y pudieran construir metáforas como Villazón, que dice que canta con la imaginación. Para mí esos eran los regalos. ¿Qué entendiste del México contemporáneo con estas entrevistas? ¿Cómo es mi México contemporáneo? Mira, primero, que no los conocemos, no nos ponemos la camiseta en este país de los mexicanos que están haciendo cosas en el arte. Siempre se está experimentando en el arte, proponiendo una mirada, una manera de ver a este país, porque inevitablemente lo que entendí es que todos tenemos raíces. No importa que Elisa Carrillo viva en Berlín, porque es la primera bailarina del ballet de la Ópera de Berlín, sus raíces están entre Chiapas, Tlaxcala, le duele estar lejos, pero no tenemos una compañía de baile en México que le pueda dar, por ejemplo, cabida. Y eso nos pasa en varias disciplinas. Algunos son mejor conocidos en el exterior. Y lo que entendí también es que no hay camino fácil. Nunca hay camino fácil en el arte. Y seguramente nada. Los creadores siempre están hablando de crear públicos, de educar públicos, de promover públicos. ¿Qué les está haciendo falta a los creadores? ¿Qué de esta responsabilidad es suya? ¿Qué de esta responsabilidad es suya? Más en los medios. ¿Tienen algo que ver en no haber podido conquistar públicos más amplios? Pues, no necesariamente todos pueden, deben, ni tienen que querer estar dando pláticas o acercando a los niños a la música. A lo mejor no es parte de su vocación, ¿no? A lo mejor estás componiendo música y no quieres ir a tener contacto con Horacio Franco, que se hace muchísimo por crear públicos y entonces trata de crear un lenguaje. Es que la manera de crear públicos es cómo le haces para con tu lenguaje, sea la música, la arquitectura, la gastronomía, cómo le haces para que eso no nada más sea exquisito y crees también un lenguaje que haga parte de la experiencia de todos el arte. A ver, hay algo de generosidad en conectar con tu público. Déjame plantearlo así. Soy seguidor de tu obra y la he disfrutado muchísimo, cada página. Pero estoy claro que el día que te decidiste a escribir Yo la peor, tomaste la decisión de ir a un público mucho más amplio, de abrazar un público que hoy te quiere muchísimo. Pero no lo sabía, Ricardo. O sea, para mí fue una sorpresa porque dije, Sor Juana, que además era un atrevimiento, a ver cómo me sale la novela, ¿no? A ver cómo me sale y a quién le va a interesar Sor Juana. ¿No fue deliberado de voy a hacer una novela que tenga gran impacto? No, no. Yo dije, voy a hacer una novela con una mujer que tenga que ver con la historia de este país. No hay muchas. No. No hay muchas. Y dije, Sor Juana, porque es literata y porque había visto ya este sesgo de la gastronomía que me había llevado a leer sobre ella y me interesaba, no como un especialista de su obra, sino había leído sobre su vida, las trampas de la fe, otra, que me acercaban a su época. Y yo quería responderme cómo le había hecho. Y mi gran sorpresa es cómo le va el libro y que, por ejemplo, en las prepas, los maestros... ¿Te dejó dinero? Sí. Es el único. ¿Te dejó? Es el único. Eso es el triste destino de... Digo, llevo 30 años publicando. Y de pronto viene una novela y te dice, vengo a redimir todos los anteriores. Y además se redita. Padre Serriaga hizo una serie justamente en Canal Noce sobre la vida de Sor Juana y la era inevitable, dialogar contigo todo el tiempo, asumir que allá había una fuente muy poderosa, y yo la peor para esa serie. ¿La viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te reconociste? ¿Te peleaste? ¿Te enojaste con tus semillas sembradas en esa...? En algunas cosas me reconocí. Me encanta la relación que hace, por ejemplo, con su esclava Juana de San José, que a mí también me parece importante, pero en muchas otras cosas no me sentí reconocida. O sea, esta parte que yo creo que es propia también del lenguaje de la pantalla y de cinco, son cinco, me parece que son cinco capítulos, bueno, la parte dramática tiene que trabajarse de otra manera que en la novela. Te lo pregunto directamente. A muchos molestó que la presentaran con una mujer con prácticas sexuales lésbicas. Ok. A mí no es que me moleste, sino cada quien tiene libertad de armar a su Sor Juana, pero me parece, yo en la novela no entro por ese camino. ¿Tienes alguna pista de que sea cierto? ¿Cómo se puede tener esa pista? La poesía de la época era una poesía amorosa y no hay manera de saber cuáles eran las prácticas sexuales de Sor Juana. No te enojó, pero es más ficción que realidad. Para mí sí, para mí. Y se vendió como si fuera realidad. Sí, pero la gente no tiene por qué aceptarla como realidad, porque precisamente todo lo que es el trabajo de ficción, lo que hace es suponer y llenar los silencios y los vacíos, hablando de los silencios que decías. Para mí la gran revelación es una Sor Juana ambiciosa políticamente y astuta y una Sor Juana que necesita tener amigas, tiene amigos, porque intelectualmente están a su altura. Sigüenza y Góngora, el padre Quino, los virreyes. ¿Y quiénes iban a ser las amigas de Sor Juana que estuvieran a su altura intelectual? Las virreinas. Y una virreina de su misma edad, que además compartía la pasión por la poesía, tenía que ser su mejor aliada. Entonces yo en la novela lo que hago es enaltecer el papel de la amistad entre dos mujeres con una sensibilidad y una capacidad intelectual donde la admiración mutua es lo único que puede regir las amistades y también los amores, es cierto. Pero para mí Sor Juana y la virreina María Luisa Manrique tenían una amistad que es la que me permite fabular unas cartas que no existieron, pero unas cartas que tienen que ver con el apoyo, la solidaridad, el estar. Tiene ganas de fabular más tiempo para seguir conversando contigo. Se nos acabó. Déjenme hacerte las preguntas finales y disfrutar tu cabeza. Toda tu presencia aquí. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Palabra favorita. Sutil. Palabra que más detestas. Inmarcesible. ¿Qué? Es pretenciosa, dime si no. Inmarcesible. ¿En mi vida la voy a ir? Bueno. ¿Qué es eso? La puedes desechar. Inmarcesible. Es como algo más allá. ¿Inasible? Más o menos. ¿O me la estaré inventando, Ricardo? A lo mejor es una palabra inventada que no me gusta. La has soñado tanto que ya existe. Me voy a correr al diccionario. Inmarcesible. ¿Qué es lo que más te desagrada en esta vida? La vulgaridad. En el sentido, porque eso es toda una definición, ¿verdad? El mal gusto, la imprudencia. ¿El sonido que más placer te provoca? Quizás el rasgueo de una guitarra. ¿Tocas guitarra? No. Estuve casada con un guitarrista. ¿El sonido que más detestas? El sonido de un chicle mascado con la boca abierta. En un cine. Si no hubieses sido ni bióloga ni escritora, ¿qué habrías sido? Baila ahora me hubiera gustado. Baila flamenco. Sí. Poniendo que Dios existe, dejas este planeta y te recibe. ¿Qué te gustaría que te dijera? Qué mal te portaste. Que no me aplaudan. Yo la peor. Muchísimas gracias. Qué gusto. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos vemos la próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40, en No Hay Lugar Común.